El director de deportes del Ayuntamiento de Progreso, Carlos Enrique Uribe Frías, se reunió con jóvenes talentos de box del Centro Regional de Alto del Municipio y del Club Deportivo Energy Athletic para hacer entrega de uniformes para su participación en la fase estatal 2017. Durante esta entrega también asistieron entrenadores del grupo, el profesor Armando Cervantes Domínguez y el maestro Freddy Antonio Pan Ortiz, quienes reconocieron el compañerismo y el compromiso que hay entre los jóvenes. La competencia de box se efectuará el próximo 16 de febrero en la Ciudad de Mérida. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.